El 4 de mayo de 1996, el brutal homicidio del menor José Rafael Llenas Aibar paralizó a República Dominicana. El niño de 12 años fue secuestrado y asesinado con 34 puñaladas de manos de su propio primo, Mario Redondo Llenas, junto a un amigo, Juan Moliné Rodríguez. Ser capaz, Moliné, de taparle los ojos para que el otro pueda matarlo y después tirar el cadáver en un riachuelo y después saber que fueron capaces de comenzar la búsqueda, de llorar en la funeraria, de hacer una serie de cosas hasta que se descubrió, la verdad que estamos delante de dos monstruos. Uno de los asesinos declaró haber sido influenciado por Luis Palmas, esposo de Teresa Mezzia, embajadora argentina en República Dominicana. La muerte del niño también fue vinculada a ritos satánicos. También impresiona que es un crimen complejo porque lucía que no solamente era una muerte que se había dado por razones, digamos, de secuestro y pedir dinero, sino que comenzaron a aparecer elementos que vinculaban al crimen con prácticas de satanismo. El nexo de los diplomáticos argentinos en el crimen de República Dominicana no solo complicó las relaciones entre ambos países, sino que también salieron a la luz otras sospechas sobre los Palmas por narcotráfico y todo tipo de actividades ilícitas que los implicó más en el asesinato. En aquellos momentos hay declaraciones de que hubo drogas, que recogieron drogas, de homosexualidad, de todo tipo de libertinaje, de ir a los moteles, de grabarse, de amenazar con pistolas, de asesinato, de poner... Todo eso es un panorama que se va formando alrededor de este grupo. Por más que los asesinos confesos estén en la cárcel, el homicidio sigue rodeado de dudas y misterios. ¿Por qué mataron al niño? ¿Fue realmente un crimen satánico? ¿Quién influyó en estos jóvenes para cometer semejante asesinato? ¿Cuál es el vínculo entre los diplomáticos argentinos y el crimen del menor? Santo Domingo, capital de la República Dominicana, es la ciudad más antigua del continente americano. Fundada en 1496, su estilo es colonial, con calles empedradas, decenas de iglesias y museos. El 4 de mayo de 1996, la población recibió una noticia escalofriante. José Rafael Llenas Aibar, de 12 años, hijo de una adinerada familia de Santo Domingo, apareció asesinado de 34 puñaladas. Su cuerpo se encontró en un pequeño arroyo a 24 kilómetros de la capital. Estaba atado de pies y manos con una cinta plástica. Tenía toda la espalda cubierta por heridas de arma blanca y un corte profundo en el cuello. El cadáver fue llevado rápidamente a un hospital. Allí las pericias médicas no se realizaron correctamente y los policías que presenciaron los exámenes extraviaron las ropas del niño. Estas pruebas jamás volverían a ser encontradas y esto generó muchas sospechas de encubrimiento por parte de las fuerzas de seguridad. El productor de televisión, Erwin Cott, realizador del documental Asesinato sin solución, investigó en profundidad este crimen. Lo que más nos llamó la atención era todo una, vamos a decir, una serie interrogantes que se fueron formando en el camino. Todo el proceso de traerlo, de sacarlo del arroyo donde estaba, la forma como estaba. Nosotros llegamos a tomar imágenes sobre todo esto. Y cuando llegamos aquí nos enteramos de que el niño había sido interceptado en el medio, que lo habían llevado a un hospital, que le habían quitado la ropa, todo, y que lo habían llevado, lo habían lavado, le habían cosido las heridas y que lo habían mandado a la funeraria. Para empeorar la situación, la forma que presentaban las puñaladas en la espalda del niño, podían corresponder a alguna especie de ritual satánico. Guillermo Moreno, fiscal que investigó el caso, dio su punto de vista. En primer lugar, el problema del número de heridas, la forma de las heridas, que sobre eso se especuló. Incluso hubo algunas heridas que cuando se hicieron las fotos, algunas no parecían heridas comunes. Incluso había algunas que parecían casi simbólicas, que tenían como una simbología. En el arroyo, junto al cadáver, los investigadores encontraron pruebas abandonadas por los asesinos. Entre ellas, una libreta con el número de teléfono de una adolescente llamada Kimberly Callas. La policía descubrió que era la novia de un joven conocido de la familia del niño, llamado Juan Manuel Moliné Rodríguez, de 19 años. En la mañana del domingo 5, fue detenido. Horas más tarde, fue apresado su amigo Mario Redondo Llenas, primo del niño asesinado, también de 19 años. Ambos se quebraron rápidamente ante los interrogatorios de la justicia y de la policía. Él le dijo al niño que se bajara del carro y le dijo que él tenía que amarrarlo. Le dijo que él no lo quería hacer, pero que tenía que hacerlo. El niño en ningún momento sabía lo que estaba pasando y por lo tanto accedió completamente y no se opuso. Las declaraciones de Mario Redondo Llenas fueron más terribles. Él había apuñalado 34 veces, a sangre fría, a su pequeño primo. Parqueamos al lado de un arroyo y abrimos el baúl. Habiendo abierto el baúl, no lo pensamos más y procedimos a matarlo. Molinés Rodríguez presenció el asesinato y no hizo nada para impedirlo. En el juicio, relató fríamente su parte en el homicidio. Yo traté de persuadirlo a él y yo me sentía muy, muy nervioso, señoría. Yo estaba temblando y él estaba muy violento. Y yo, cuando él le clavó el cuchillo a José Rafael, yo no pude reaccionar. Yo no pude reaccionar en esa manera porque yo me congelé. O sea, mi cuerpo se puso duro y lo seguía apuñaleando. Pero luego yo me eché atrás y él continuó apuñaleándolo. Y él se veía muy lleno de clavarle todas esas estocadas en la espalda. Le clavó el cuchillo. Y con esas heridas, el niño se estremeció y cerró los puños. Y luego le cortó el cuello. Moliné dice que él no participó, que él solamente agarró. ¿Pero qué fue lo que agarraste? ¿Agarraste una pelota de fútbol que te la tiraron y tú la devolviste al campo? ¿O agarraste un niño que estaba amarrado y que lo estaban matando? ¿Eso fue lo que agarraste? Y tú le tenías tanto miedo a tu compañero que no participaste. Que no huiste. Pero tú regresaste junto con él a la casa. Tranquilo. Tranquilo. Y aquel durante toda la noche, la noche después del asesinato, tú viste tranquilo, amaneciste al otro día, pasó toda una parte, tanto de uno como de otro. A pesar de lo contundente y escalofriante de las declaraciones de los asesinos, el caso se llenó de dudas que hasta hoy no tienen respuesta. Durante los interrogatorios, Mario Redondo Llenas reveló que el secuestro y posterior asesinato de su primo había sido planeado por Luis Palmas, esposo de Teresa Mezzia, la embajadora argentina en Santo Domingo. De esta manera, el asesino involucró a los diplomáticos en un crimen que aún conmueve a República Dominicana. Bueno, el punto es que quedó bien establecido que habían vínculos personales entre estos jóvenes, los confesos asesinos y, sobre todo, el esposo de la embajadora. Y, evidentemente, sus hijos, pero sobre todo el esposo. Mario Redondo declaró que Martín Palmas, uno de los hijos de la embajadora, era compañero de escuela e íntimo amigo suyo y que le habría entregado unos días antes del secuestro del niño una caja con los elementos para utilizar en la operación, entre ellos, un viper. Según la declaración judicial de Redondo, Palmas le habría ordenado de que en el caso de aparecer la clave 666 en el viper, el niño debía ser asesinado. El miércoles primero de mayo, Martín me entregó una caja con las instrucciones, tres hojas de instrucciones, un mapa, un walkie-talkie pequeño, un viper, yo debía el viernes 3 de mayo secuestrar al niño José Rafael Yena Saibar y en el mapa me señalaba el lugar a donde debía llevarlo y amarrarlo y luego estar en el sitio, prender el walkie-talkie y llamar al papá de Martín. Lo llamé después de estar el niño amarrado y dentro del baúl del carro y me dijo que tomara la carretera del Sibao, que en algún lugar me iba a interceptar. El niño se soltó y nos vimos en la obligación de atarlo como fue encontrado el cadáver. Seguí las instrucciones y a la entrada de Villa Altagracia sonó el viper con la identificación de Luis Palmas, es decir, 666. Y esa era una de las instrucciones que decía que algo había salido mal y que tenía que matar al niño en el lugar señalado por el mapa, tirarlo al arroyo, que ellos se encargarían del cadáver. ¿Redondo decidió matar obligado por Luis Palmas o solo mentía para inculparlo por el crimen? ¿A quién encubría la policía al hacer desaparecer las pruebas del cadáver? La posición de los supuestos o confesos asesinos, vamos a llamarle de una forma o de otra, de confesar de una vez sin ningún tipo de problema, una forma prácticamente fría, nos hace pensar que estas personas fueron elegidas para decir que fueron ellos los culpables o son, están encubriendo algo, porque por algo tan simple, ¿por qué voy a matar a un niño? Uno es estudiante de término, otro es estudiante. O sea, los dos tienen conciencia, no son dos personas que no tienen futuro. El terrible asesinato del joven Yena Saibar creó un mar de intrigas, denuncias y suspicacias en todo el país. Teresa Messia de Palmas negaba sistemáticamente las acusaciones, defendía como podía a su marido y a sus hijos y aclaraba los rumores sobre su posible destitución. Yo no he recibido ninguna instrucción en ese sentido, no he recibido ninguna comunicación, así que hasta este momento no tengo absolutamente nada que no sea lo que yo me he enterado esta mañana por la prensa. ¿Cuál era el verdadero origen de la embajadora Teresa Messia y de su esposo Luis Palmas? ¿Estaban realmente involucrados en el asesinato del menor Yena Saibar? En el juicio por la muerte del niño José Rafael Yena Saibar, uno de los culpables, Mario Redondo, involucró al esposo de la embajadora argentina en República Dominicana, Luis Palmas, como autor intelectual del asesinato. Teresa Messia y su esposo, Luis Palmas, hacía tiempo que militaban en política. Luis formó parte de grupos de ultraderecha en la década del 70 en la Argentina. Tras el regreso de Juan Domingo Perón, después de 17 años de exilio, su secretario, José López Rega, creó un violento grupo paramilitar llamado Alianza Anticomunista Argentina, más conocido como AAA, donde Palmas participaba activamente. El primero de julio de 1974, Perón murió y asumió la presidencia su esposa, María Estela Martínez, más conocida como Isabelita. Por esos años, Luis Palmas militaba en la rama porteña de la juventud peronista de la República Argentina, conocida en el ámbito político como J. Perra. Era un grupo de extrema derecha que participaba en diversas acciones de represión contra agrupaciones de izquierda. Isabel Perón fue derrocada por un golpe militar y encarcelada. Luego de varios años de prisión, se exilió en España. Tras el golpe, y aprovechando sus contactos en la AAA, los Palmas-Metzia trabaron buenas relaciones con sectores de la inteligencia militar. Así, pudieron ponerse a salvo de los secuestros y las detenciones que distintos grupos paramilitares realizaban en los años más oscuros de la dictadura argentina. Con la vuelta de la democracia en 1983, asumió como presidente Raúl Alfonsín. Por ese entonces, Teresa Mezzia regresó a la política y fue una de las principales dirigentes de la comisión pro-retorno de Isabel Perón a la Argentina. Para las elecciones presidenciales de 1989, el matrimonio Palmas-Metzia apoyó el proyecto del candidato peronista Carlos Saúl Menem, quien se convirtió en el nuevo presidente de la Argentina. Carlos Rucauf, ex vicepresidente del segundo mandato de Carlos Menem, conoció al matrimonio Palmas-Metzia cuando militaban en el partido justicialista. Los dos eran militantes del peronismo, sí, los conocí. No tuve una relación de amistad con ellos, pero los conocí. Eran militantes del peronismo que se habían ido en un extremado momento de la interna justicialista a trabajar con el candidato a presidente, que era Menem. Carlos Menem benefició a Teresa Mezzia con un destino diplomático en Santo Domingo en agosto de 1989. Por ese entonces, el presidente dominicano era Joaquín Balaguer, quien a pesar de su avanzada edad cumplía su quinta presidencia. Teresa Mezzia rápidamente se convirtió en una de las figuras centrales de los encuentros diplomáticos y de la alta sociedad dominicana. La periodista Nuria Piera, que investigó en profundidad el asesinato del niño Yena Saibar, conocía las relaciones que mantenía la embajadora argentina con el gobierno de República Dominicana. Ella tenía muy buena amistad con el entonces presidente Joaquín Balaguer, entonces eso le daba otra dimensión a la posición que ella tenía como embajadora. Se supo, por ejemplo, del regalo de una casa en la zona colonial para que ahí le pusieran y establecieran la casa de Argentina. Se sabía mucho de ella porque salía mucho en la prensa, realmente hacía una actividad social y diplomática bastante frecuente en la prensa, se notaban mucho, sí. Todo parecía marchar bien para la embajadora, pero poco a poco comenzarían los problemas. Se le cuestionó la compra de una fastuosa mansión en la avenida de los Conquistadores Número 7 en uno de los barrios más costosos de Santo Domingo, como también la apertura de un restaurante en la Casa de la Cultura Argentina en pleno centro de la ciudad colonial. La propiedad había sido donada al país por el gobierno dominicano y varios testigos denunciaron que allí se vendían vinos y comidas. Los hijos del matrimonio Palmas Mechea rápidamente se acostumbraron a la vida en Santo Domingo, pero desde el principio tuvieron graves problemas de conducta. La verdad que lo que sí se supo era que los hijos de los Palmas eran muchachos muy traviesos y que iban más allá de travesuras como normales de cualquier joven de esta época. Se supo de líos de pasaportes que vendían, de situaciones peligrosas, de golpes, de actos de homosexualidad. Se supo muchas cosas después de eso. En la escuela, Martín Palmas se hizo amigo de Mario Redondo, quien luego asesinaría a su primo José Rafael Llenas Aibar. Por su creciente amistad con Martín, Mario Redondo comenzó a frecuentar la finca de Los Palmas y conoció a Luis, el marido de la embajadora. El joven atrapado en su propia ambición comenzó a involucrarse en los negocios turbios de Los Palmas, tal como él mismo lo declaró. A principio de marzo, Martín me dijo que yo tenía que acompañar a su papá con un teniente de la policía y el hermano mayor de Martín a la ciudad de Barahona, República Dominicana, para recoger unos 250 kilos de cocaína. Recogimos la cocaína en un campo que está antes de llegar a Barahona. A nuestro regreso a Santo Domingo, el teniente nos dejó en la casa de Luis Palmas y siguió solo en la camioneta y la droga que habíamos recogido. Mario Redondo comenzó a vivir este clima de rudeza e ilegalidad como algo rutinario. Las investigaciones sacaron a la luz la violencia y la impunidad con que se manejaba Luis Palmas, el esposo de la embajadora. A finales de marzo, yo presencié en la finca de Luis Palmas, en donde había ido en compañía de Martín, que don Luis Palmas estaba discutiendo con un joven de aproximadamente 20 años. Martín le preguntó a su papá qué pasaba. Don Luis no le contestó nada y el joven entonces le dijo, ¿qué pasa? ¿No quieres que tu hijo sepa que eres maricón? Y en ese momento, en un arranque de ira, le dio un balazo en la cabeza al joven, matando al instante. Mario Redondo era ambicioso y quería obtener dinero propio. Por esto, le habría pedido a Martín que lo integrara a la banda de su padre. Días después, Luis Palmas lo citó en un motel en el malecón de la ciudad. Redondo nunca se imaginó cuán traumático podría ser este encuentro. Luis Palmas me sorprendió encañonándome con el revólver que siempre he aportado, diciéndome que quería tener relaciones sexuales conmigo. De manera violenta me negué a ello. Entonces vino la otra persona que andaba con él y trató de someterme para que Luis Palmas me violara sexualmente, pero le puse fuerte resistencia y no pudo penetrarme. Pero me vi en la obligación de tener que lamerle el pene a Luis Palmas mientras la otra persona que le acompañaba filmaba la escena. Me vi en la obligación de hacerlo porque me amenazó de muerte si no lo hacía. Si te llevaban a grado de degradación como hacer sexo oral entre hombres apuntándote con una pistola. Te pueden apuntar con la pistola un día y te pueden llevar a obligarte a hacer sexo oral con... Bueno, para que me maten, bueno, voy a hacer sexo oral. Pero ¿quién te trae otro día si tú vienes voluntario al mismo lugar? O te gustó el hecho o tú eres partícipe o ¿qué pasa? Y que había una especie de sometimiento casi de semi-esclavitud mental y física. El poder que ejercía el esposo de la embajadora sobre todo de Redondo Llena, él mismo lo admite. Y él mismo en varios momentos acepta incluso de los abusos de que fue objeto por parte de este señor. Y entonces eso hizo que se dedujera que este crimen también podía tener el estar vinculado. ¿Se realizaban ritos satánicos en la finca de Los Palmas? ¿Fue este el real motivo del crimen? Los asesinos Mario Redondo y Juan Manuel Moliné Rodríguez arrojaron el cadáver de José Rafael Llenas en el arroyo Lebrón, a pocos metros de la propiedad de los diplomáticos argentinos. ¿Por qué tanto ensañamiento como para propinarle 34 puñaladas? ¿Fue un crimen satánico? Pensaron a informar que las puñaladas tenían que ver con algo satánico porque la forma, porque el 34 tenía un número que era un número importante. Bueno, y comenzaron una serie de conjeturas. Salen a relucir no solo los nombres de los embajadores, sino también de funcionarios, de hijos de funcionarios, de oficiales. O sea, que realmente ese expediente lo comenzaron a abultar tanto, abultar tanto, que llegó la idea, uno pensó, bueno, van a cerrar este caso lo más pronto posible porque hay tanta gente mentida en esto de cultos satánicos, de todo este tipo de brujerías que van a cerrar. La finca de Los Palmas estaba ubicada a pocos kilómetros de Santo Domingo, protegida por un alto paredón que no dejaba ver el interior de la propiedad. Jóvenes ricos, funcionarios, militares y gente muy importante de la sociedad dominicana participaban frecuentemente en las fiestas que allí se realizaban. Algunos testigos comentaban sobre la existencia de drogas y alcohol en dichas reuniones. Los murmullos sobre prácticas de ritos satánicos y orgías comenzaron a expandirse por la isla. Durante la investigación se confirmaron las sospechas. Se pudo establecer también que el esposo de la embajadora tenía prácticas satánicas. No solamente había como especie de recetarios. Por ejemplo, decía, por ejemplo, un gallo negro, vela, y se consideró que además de encontrarse los gallos negros y encontrarse velas negras, también se encontraron en una libreta apuntes de prácticas que eran indudablemente satánicas en una finca que era propiedad precisamente de los palmas, del esposo y que frecuentaba ellos el esposo de la embajadora. Si bien ninguno de los asesinos confesó prácticas satánicas, una noticia publicada meses antes del crimen aumentó las sospechas. La revista El Vocero había difundido datos de un futuro asesinato diabólico semejante al homicidio del niño. Al principio del año un grupo de extranjeros me invitó a estar presente en una reunión donde se presentaría una charla acerca de una nueva religión, a la que asistí pensando que era una nueva filosofía. Una vez en el lugar me percaté de que se trataba de la formación de un grupo satánico. A la reunión asistió una extranjera apodada La Gringa quien me entregó una fotocopia del calendario de la agrupación satánica para el año 1996 la cual en mi función de comunicador vi oportuno su publicación. Quiero destacar mi asombro en cuanto a la coincidencia de la publicación con la posterior muerte del menor llena saibar. En aquellos momentos hay declaraciones de que hubo drogas que recogieron drogas de homosexualidad de todo tipo de libertinaje de ir a los moteles de grabarse de amenazar con pistolas de asesinato de poner todo eso es un panorama que se va formando alrededor de este grupo. ¿Cuánta verdad había dentro de todo esto? ¿Quién dice todo esto? Y si había varias gente más ¿Quiénes son todos estos? Nadie dice quiénes son los otros pero evidentemente si era un grupo no eran ellos dos nada más. Redondo siguió culpando a los palmas de todos sus males. Reiteraba que este crimen era parte de un plan que incluía varios secuestros extorsivos a personas adineradas de Santo Domingo. Martín me llamó y me citó en Barra 1. Allí fue donde me planteó por primera vez el secuestro de los niños José Rafael Llenas Aibar Eduardo Pellerano y un hijo de los Villella. Le dije que no y me dijo que hablaría con su padre y él sería el que decidiera. Las relaciones entre los asesinos y la familia Palmas complicaban la situación de los argentinos. Las declaraciones de Mario Redondo Llenas los involucraba en incidentes violentos con otros secuestros y cada vez más con el asesinato del niño. Él establece que con Martín uno de los hijos de los Palmas había preparado un secuestro que no se dio. Martín se envuelve en un pleito con otro joven donde le rompen todos los dientes. Es un pleito que se dio a conocer en los medios de comunicación que se vieron a los padres de este niño a los embajadores en televisión explicando el porqué de esta golpiza y de este problema. ¿Todos estos hechos eran verdad o en realidad formaban parte de la imaginación de un asesino confeso? ¿Podía haber alguien obligando a Redondo a inventar esta declaración para perjudicar a los diplomáticos argentinos? De repente pienso yo que el principal asesino que fue el primo del niño Mario José fue el que comenzó a hablar de que participaba en todo eso. Esa fue la primera voz de alarma. Muchas personas piensan ahora que él habló de cosas que fueron ciertas pero que las quiso involucrar en el asesinato del niño Jaibar por una recomendación de los abogados para de esa forma tener mucha gente en el expediente y que ese expediente fuera difícil de tratarlo. ¿Qué culpabilidad tuvieron los Palmas en el asesinato del niño de 12 años? Tras el asesinato del niño Jena Saibar los culpables confesaron sus conexiones con la familia de la embajadora argentina y la situación se volvió muy difícil para los Palmas. A pesar de esto Teresa Mezzia defendía a sus familiares. Se ha desviado la atención de los motivos de las causales de este horrendo crimen. Luis y Martín Palmas marido e hijo de la embajadora argentina estaban acusados por el crimen. Tras el escándalo desatado en la República Dominicana el entonces presidente argentino Carlos Menem no podía soportar el costo político que le implicaría mantener a Teresa Mezzia en su puesto. En agosto de 1996 firmó el decreto número 778 por el cual la embajadora cesaría en sus funciones. Artículo 1 Trasládase de la Embajada de la República en la República Dominicana al Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto al funcionario de la categoría A Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Doctora Teresa Elvira Mezzia de Palmas. El entonces vicepresidente Ruckauf viajó a Santo Domingo en agosto de 1996 para la asunción del presidente Leonel Fernández. En Dominicana Ruckauf enfrentó la situación de la embajadora pero no se reunió con ella pues su traslado era un hecho. La información que yo tengo en ese momento es que el presidente había tomado la decisión de removerla a partir del que el ministro de Relaciones Exteriores Guido Di Tella consideraba que la situación en la que estaba envuelto el esposo de la embajadora y la investigación sobre un homicidio de características además muy especiales no permitían que ella siguiera en el territorio de la República Dominicana así que ella fue trasladada como le decía desde el punto de vista jurídico antes de mi llegada y estaba en el país cuando yo llegué me pidió una reunión y no se la concedí porque me parecía que habiendo sido tomado el tema lo que tenía que hacer es hablar a la justicia. Ella por su parte parecía dispuesta a hablar Nosotros no tenemos absolutamente nada ni mi esposo ni mis hijos ni yo absolutamente nada pendiente con la justicia dominicana hasta este mismísimo momento que yo estoy hablando La familia Palmas tenía los días contados para irse de Santo Domingo ya que perderían sus fueros diplomáticos y serían detenidos. La embajadora realizó una despedida en un hotel y fue fuertemente repudiada por el pueblo dominicano. El pueblo de Argentina tiene que responder a esto y que esta persona sea declarada no grata donde quiera que vayan porque han violado el derecho y aquí estamos hablando las madres dominicanas. Un grupo de mujeres y de madres fueron a protestar a que se fueran del país con pancartas letreros hubo pedradas empujones la situación para los embajadores cada vez era mucho más difícil en el país ya tenían que salir tenían que salir porque ya yo me imagino que las autoridades dominicanas no podían seguir protegiendo los embarazos. Los Palmas acorralados se deshicieron de todas sus propiedades en Santo Domingo eliminaron pruebas y papeles comprometedores y partieron raudamente hacia Argentina. Con todo lo que salía a la luz en el juicio la opinión pública y los medios de comunicación no dudaban en encontrar también como culpables del crimen a Luis Palmas y a su hijo Martín pero estos ya habían abandonado República Dominicana y ninguna ley de extradición logró que fueran juzgados por este asesinato. Los diplomáticos en sentido general en todos los países realmente esto es difícil investigarlos porque son representantes de un país en otro y tienen inmunidad diplomática y las autoridades dominicanas no pudieron hacer nada para retenerlos. Después de un largo juicio bajo la mirada atenta de los padres del niño asesinado Mario Redondo y Juan Molinés Rodríguez fueron condenados a 30 y 20 años de cárcel cada uno. José Redondo Llenas de generales que constan en el expediente culpable de los hechos en consecuencia se condena a sufrir la pena de 30 años de reclusión mayor. Cuarto se declara nombrado Juan Manuel Molinés Rodríguez de generales que constan en el expediente culpable de los hechos de sustracción de menores y complicidad en asesinato en consecuencia se condena a sufrir la pena de 20 años de reclusión mayor. Ver a estas dos personas que en un momento determinado fueron dos monstruos que fueron capaces de hacer eso a un niño que pedía por favor no me lo hagan por favor no me lo hagan con la inocencia de un niño que en un momento determinado dijo ay pero para donde me llevan que yo tengo el colegio mañana no me hagan eso saber que ese niño estuvo dentro de un baúl dando golpes y entonces que se pararon para amarrarlo con mayor fuerza ser capaz Moliné de taparle los ojos para que el otro pueda matarlo y después tirar el cadáver en un riachuelo y después saber que fueron capaces de comenzar la búsqueda de llorar en la funeraria de hacer una serie de cosas hasta que se descubrió la verdad que estamos delante de dos monstruos finalmente los palmas nunca fueron extraditados a república dominicana y a partir de entonces todo el pueblo en santo domingo tuvo y tiene miedo de hablar de los diplomáticos argentinos y de su vinculación en el crimen del niño la mayor parte de los involucrados en el caso jueces abogados policías y testigos ninguno de ellos quiso dar su opinión frente a cámara respecto del homicidio que conmocionó a la pequeña isla caribeña pese a las múltiples acusaciones contra Luis Palmas marido de la entonces embajadora argentina en república dominicana hay quienes sostienen que su culpabilidad en el asesinato del niño es hasta ahora indeterminada entonces si usted está transvicando droga como dicen y usted está sacando un dinero y usted tiene una cierta protección diplomática usted tiene todo esto ¿qué usted trata de hacer? ¿complicar su negocio? usted no trata de complicar su negocio usted no trata de hacer una muerte que no tiene sentido y que va a publicar toda una serie que le va a dañar el exgenario como tuvo que salir del país entonces ese es otro interrogante ¿por qué lo haces? si hiciste todo esto formaste tu grupo y te iba bien y te la gozabas muy bien con todos estos muchachos y tenías acto de homosexualismo y tenías una pandillita con la cual gozabas mucho supuestamente y tenías tu tráfico y hacías todo tu cosa pero ¿por qué vas a matar un niño? particularmente puedo pensar de que ciertamente posiblemente sí ellos hacían todo eso hay todas las evidencias pero como las autoridades no pudieron investigar son diplomáticos no se llegó hasta el final del asunto a casi 10 años del asesinato del niño de 12 años siguen habiendo muchos interrogantes sin responder ¿fue un asesinato para perjudicar a la familia diplomática? ¿Redondo quiso vengarse de los abusos sexuales por parte de Luis Palmas y lo implicó en el homicidio? ¿fue realmente un crimen satánico? no se puede descartar nada ni se puede afirmar según determinados ritos parte de las puñaladas que tiene el niño son parte de ritos satánicos bueno cuando salió a relucir los nombres de los embajadores en este hecho y que hacían cultos satánicos y que hacían ceremonias extrañas y que obligaron a uno de los asesinos a hacer sexo oral drogas etcétera la verdad que toda la ciudadanía se alarmó extremadamente mucho la embajadora Teresa Mechia de Palmas ¿estaba al tanto de las actividades ilícitas de su familia? la embajadora hizo una gran labor tratando de rescatar una imagen de Argentina en nuestro país ayudó a la casa argentina hizo toda una serie de relaciones diplomáticas a través de todo esto esa es la imagen que ella cultivó es difícil creer que un marido pueda trabajar tan al margen de situaciones que se presentaron como tal como dijo María José y que la esposa que está en la misma cama en el mismo lecho viéndolo 24 horas al día no sepa nada ciertamente es muy cuesta arriba pensar que ella estuviera al margen de todo el asesinato del menor José Rafael Llenas Aibar se resolvió encarcelando a los asesinos confesos Mario Redondo Llenas y Juan Manuel Molinés Rodríguez pero la participación de Luis y Martín Palmas nunca quedó aclarada actualmente Martín Palmas vive en Estados Unidos lejos de su padre Luis quien estaría viviendo en un pequeño balneario de la costa argentina por su parte la ex embajadora Teresa Mechia separada hace años de Palmas vive en el barrio de Palermo Buenos Aires alejada de la política y luchando contra una grave enfermedad parece que lo que no está en discusión es que ellos participan directamente en el asesinato y que son juegan un papel protagónico en el asesinato ahora que todo eso sea la verdad es cuestión de que es lo que podríamos cuestionar esa es parte de la verdad pero tal vez no es toda la verdad el crimen de José Rafael Llenas Aibar y su confuso esclarecimiento dejaron a la sociedad dominicana llena de dudas y de un resentimiento que a pesar del tiempo transcurrido no se aquietó yo lo único que sé que no tengo a mi hijo y me hace mucha falta a mi hijo yo creo que nada que pueda pasar supera eso el crimen del menor José Rafael Llenas Aibar se resolvió encarcelando a los asesinos confesos Mario Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez a pesar de las terribles acusaciones llevadas a cabo en contra de Luis y Martín Palmas nunca se pudo probar de manera concluyente la participación de la familia de la embajadora argentina en la muerte del niño o no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.